Aquí estamos, siendo cerca a las 4, un atentado Miguel aquí, ayúdanos a difundir. Mira el agua, quemaron un pequeño empresario, le queman 8 gallos, entran por el lado sur del fondo y lo quemaron. Ayúdanos a difundir porque ella es jugada, gente trabajadora y lo más jodido es que hay un trabajador herido porque le dispararon al seguirlo, al quemarlo, venía una camioneta atrás y le mandaron un balazo de alto calibre en la cara. Ese compadre está súper, súper mal. Está en Coyipulli en este minuto, vamos a ver qué pasa, pero fue un atentado derecho. Ahí está el hombre, de origen humilde, trabajador, es su furgón, ahí está hablando con carabineros, y sin premitar, llegaron y quemaron. Y más atrás estaba la camioneta dañada con el impacto de balas.